Así la información de Economía y Finanzas es el día de hoy. Y bueno, pues tenemos ya el gusto de que Vía Telefónica nos acompañe una vez más, como cada semana, que se dé algunos minutos en su tiempo, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de Economía y Finanzas. Y bueno, pues hoy queremos preguntarle, doctor, qué tal, cómo está en primer lugar, los saludamos con mucho agrado. Muy buenas tardes, doctor. Igualmente, como siempre, es una distinción. Bueno, doctor, pues el motivo de la llamada en esta ocasión es para saber acerca del paquete dos mil diecisiete, que, bueno, pues al parecer resulta insuficiente. Sí, bueno, pues esta propuesta de presupuesto de gasto, como también la ley de ingresos, está a punto de llegar a finales de mes en el cierre de la negociación en el Poder Legislativo. Se ha hablado mucho en estos días acerca de si el paquete fiscal, el paquete de gasto, es conveniente a los requerimientos del país, y de eso que no lo es, desde el momento mismo en que el gobierno anuncia un récord en el gasto, pero fundamentalmente en el gasto que hay que transferirle a la población. No hay ahorro en intereses, no hay ahorro en amortización de deuda. Obviamente no se puede, porque sería faltar a cabalidad con los compromisos. También puede ahorrar en la parte de pensiones, no se puede ahorrar en la parte en que por ley hay que hacer llegar recursos a educación y a desarrollo social. Es decir, hay gasto que se llama irreductible, que no se puede dejar de hacer. Pero lo que sí se podría, pues es, por ejemplo, recortar más la nómina del gobierno federal. Hay áreas en donde es evidente que las recomendaciones no solamente de los analistas como su servidor, sino también las del propio análisis a detalle de las partidas presupuestales, pues por ejemplo no se nos ha informado nada acerca de aquello que se implantó hace dos años con la llamada metodología de presupuesto base cero. En fin, sigue siendo bastante opaco y más aún se vuelve cuando las transferencias que se van a enviar al 2017 a los gobiernos estatales y municipales, esas se incrementan y los gobiernos locales no hacen nada por incrementar la propia recaudación en sus localidades. Entonces, como siempre, se va a lograr un acuerdo sobre el presupuesto de gasto que más venga a los intereses de gobernadores, presidentes municipales y gobierno federal, y no necesariamente el que conviene requerimientos de bienestar de la población. Perfecto. En el caso de la Ciudad de México, doctor, aprovechamos para preguntarle, ya que está hablando acerca de las cosas locales, ¿qué sucede, por ejemplo, en nuestra ciudad donde nos dicen que va a haber un recorte importante? Y bueno, pues se han manifestado diferentes diputados respecto a este tema para decir que van a ahogar la Ciudad de México. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, mira, desde la Ciudad de México concentra a muchas de las matrices de corporaciones, empresas medianas que tienen su domicilio fiscal en la Ciudad de México. Y también hay que reconocer que el Distrito Federal sí ha hecho un esfuerzo importante por tener su recaudación propia. Pero desde luego también le corresponde, en el acuerdo de federalización, le corresponden transferencias. Y es en esas transferencias donde, obviamente, el titular del Ejecutivo en la Ciudad de México pues ha demostrado que sí le están recortando el gasto. Y pues el secretario de Hacienda, pues le hace ahí unos cálculos de tercera y cuarta derivada para que no se entienda e incluso salga con el argumento de que se le están aumentando los recursos al Distrito Federal. Pues sí, pero se le están aumentando recursos en lo que acabo de referirme. Es decir, por ejemplo, en las nóminas hay que pagar al personal federal en el Distrito Federal como es el gasto de educación. Entonces, sí, qué pena que se utilice el brazo duro de la Secretaría de Hacienda en el material presupuestal para pegarle a un gobierno que evidentemente es de oposición. Yo no estoy aquí asumiendo ninguna postura, porque también no tengo por qué defender al gobierno del Distrito Federal, que se defienda solito. Pero sí creo que la Secretaría de Hacienda ha tenido una continuidad ahora desde Villegara y ahora con este señor Mies, en donde pues tratan de mostrar la mano fuerte en el escritorio y golpear al Distrito Federal que absorbe cada vez más migración desde las entidades federativas y problemas como son este asunto de la partida de capitabilidad, que pues nada más, repito, se la hacen cada vez más disfrazada al Distrito Federal. Pues, otra de las cosas que comentan los expertos, así como usted, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, es acerca de la economía que es incierta aquí en la, bueno, pues en toda la República Mexicana. ¿A qué se refiere? Si usted no puede desmenuzar este tema. No lo digo yo, solamente lo dicen los resultados de instrumentos científicos, como son las encuestas que aplican el Banco de México en materia, por ejemplo, de confianza del consumidor, en donde esas familias, titulares de familias que son encuestados, bueno, pues en cinco indicadores llamados de confianza del consumidor, arroja que está en su segundo nivel más bajo desde que fue creado este índice de confianza del consumidor en el año 2011. Estamos en el segundo peor nivel de confianza. ¿De dónde proviene esa confianza? Bueno, pues de que, número uno, las familias no ven mejor su situación económica en la familia con respecto a hace doce meses, ni tampoco la ven hacia los próximos doce mejorar, como tampoco ven que la situación económica del país sea diferente a la de hace doce meses, como también no la ven mejorar para los próximos doce meses. Finalmente, entran a las familias, si en estos momentos estarían dispuestos a hacer algún gasto de consumo en bienes como son electrodomésticos, muebles y algunos otros arreglos en casa, y ahí es donde más ha caído el índice de confianza. Y cae porque pues las personas, las familias, pues no les alcanza para tener esa expectativa de hacer ese tipo de consumo, sino simplemente pues para llevar en el día a día, en los gastos de alimentación, vestido, vivienda y educación. Entonces, también, pues esto es una advertencia para aquellas empresas que esperan con ansia el buen fin, creo que no va a ser tan buen fin como los anteriores. Doctor, de este aspecto que nos está usted comentando, pues es muy fácil, obviamente, dejarnos llevar por las redes sociales, por los comentarios, por los memes, e inmediatamente señalar, no sé, al gobierno, al presidente, ¿qué tan obvio es esto? No, no, mira, desafortunadamente, pues sí, nos tiramos a la yugular con el gobierno federal en algunas cosas, pero no debería ser genetizado. También, repito, no me meto a defender al gobierno federal, tienda solito. Pero sí me parece que los gobiernos locales, es decir, los estatales y los municipales, están haciendo, número uno, por verdaderamente implantar una reforma fiscal a nivel local. Número dos, a gastar bien. ¿No te imaginas la cantidad de información que nos llega de las entidades federativas a mí y a mis alumnos en la Técnico Rey, pues para tratar de encontrar qué está ocurriendo también las entidades federativas, y el primer, el primer, la primer debilidad de los gobiernos estatales, por no ponerlo en otras palabras, ¿verdad?, es que tienen una displicencia y una opacidad en el ejercicio del gasto hacia los ciudadanos terrible, terrible. Obviamente, bueno, pues sí, los escándalos como de Veracruz, de Chihuahua, de Quintana Roo, aquí nos llegan, pero no, el resto de los gobiernos, pocos son los que se salvan, como el de Nuevo León, o como, repito, el del Distrito Federal, o el de Guanajuato, las cosas buenas también se cuentan. Sí, claro, vaya. Oiga, doctor, y ya que estamos hablando de escándalos, finalmente ayudó, dicen, y usted, y todos lo vimos, usted precisamente alguna vez lo comentó, pues la especulación acerca del dólar, ahora que fue el debate, casualmente baja el dólar hasta 19.25. Sí, y es lo que yo he venido diciendo aquí, que los especuladores, que son las grandes tesorerías de empresas y bancos en nuestro país, pues aprovechan cualquier capítulo, cualquier excusa, para poder apostarle a un activo como es el peso. Entonces, lo que hacen, pues es, por ejemplo, ahorita yo te puedo garantizar que antes del día 19, la proximita semana, pues ahorita están comprando dólares, a cómo están, y van a evitar venderlos, ¿verdad?, a sus clientes la próxima semana, para provocar una escasez, y que vuelva a subir el tipo de cambios cercanos, 19.50, 19.60, con la excusa de que el tercer y último debate, y después el 8 de noviembre va a ser lo mismo. Mira, la verdad es de que el poder y la avaricia ya no tienen límite. Increíble, pero totalmente cierto, doctor. Pues muchísimas gracias por estas sabias palabras que nos ha comentado el día de hoy. Le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos un extraordinario, pues, fin de semana, prácticamente casi fin de semana. Sí, como siempre. Ya me estoy adelantando mucho, pero... A su disposición y un fuerte abrazo también. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido la intervención del doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto, como usted lo ha notado, en economía y finanzas. Por supuesto, extranjero.